En el día de hoy salimos a las calles a preguntarle a las personas si estaban de acuerdo con la eliminación de la DGZ y creen otra institución para dirigir el tránsito en la República Dominicana y esta fue la reacción. ¿Estarías de acuerdo con la eliminación de la DGZ de la República Dominicana y que el gobierno pueda crear otra institución para organizar el tránsito acá en el país? Muy de acuerdo de que lo cambien, de que se crea una nueva institución, de que se regule porque realmente en la República Dominicana no se está regulando el tránsito. Hay un desorden en el tránsito. Cada día es un caos mayor por falta de organización y dirección de las instituciones que tienen que ver con el transporte. Tanto la DGZ como el INTRAN deberían cambiar la forma y la temática de dirigir el tránsito en todo el país en la República Dominicana. Estoy totalmente de acuerdo porque es cierto que este país el tránsito es un caos. Incluso la DGZ aquí nada más se encarga nada más de los motoristas. Yo estoy de acuerdo porque aquí el caos y la DGZ de la República Dominicana encima de los motoristas. Los motoristas y los motoristas porque nosotros somos los que pagamos la consecuencia. Aquí a todo el mundo se nos queda la gana el tránsito pero nosotros los motores tengamos la consecuencia. También atrae a nosotros, atrae a nosotros todo el tiempo. Entonces estamos de acuerdo. ¿Su nombre? Mi nombre es José de Bolio. Muchas gracias. ¿Por qué? Porque no hacen el trabajo. Miren dónde está el tapón. A que quiera hay un tapón. Ellos allí en el semáforo que están. Acechando la gente. Acechando la gente. ¿Su nombre? Sí. Muchas gracias. ¿Y el gobierno puede crear otra institución para organizar el tránsito? ¿Aquí en el R.D.? Estoy de acuerdo. ¿Por qué? Porque el INTRAN no está haciendo trabajo como debe hacerlo. Cuando el INTRAN lo inventaba, que lo hizo el presidente Leónel Fernández, vino con educación. Vino con actitud de educación y físicamente para trabajar. No es para atracar como están ellos. Pararnos en la esquina, en los puntos que no son claves. Parte que atrapar al pobre motoconcho, atrapar al pasonero para ponerle una multa injustamente. ¿Por qué no se paran en los semáforos donde están? ¿Por qué no se paran en los colegios donde están los niños? ¿Por qué no se paran frente a una clínica? Que sea una clínica que es necesario donde están los niños saliendo. Entonces, aquellos no se paran ahí. Yo quisiera que la DGC, el coronel, viniera afuera mismo para yo decirle cuántas veces se han parado en ese semáforo. Si no se paran en la parte sur. ¿Para qué? Para atrapar al pobre que pasa allá. En la curva de allá de los bomberos, para que ellos se paran en lo oculto. En cuanto a eso, está bien que ellos organizen. Pero entonces la DGC abusa de la gente, de los motoconchos de todo el mundo. Porque el problema es que ellos toman la cosa personal y no es así, como que el hombre no es hombre. ¿Me entiendes? Entonces ellos lo que quieren es, por cualquier requisito, uno usando de su cuarto en la calle conchando. Ellos lo que quieren es tener todo el tiempo uno agobiado. ¿Me entiendes? Y entonces a ellos crecen más hombres que todo el mundo. Por eso que surgen los problemas. ¿Estaré de acuerdo con la eliminación? ¿Qué creen otros? Pero claro. Pero claro, eso es un abusador, unos por eso. 100% en estos momentos. ¿Por qué? Porque la gente, principalmente la DGC, es el mayor problema que hay, es con los motoristas. Porque yo veo que ellos no corren a traer los carros, a traer las jipetas. Cuando se pone las jipetas, ellos pasan ahí, 20 jipetas mal paradas. Y ellos pasan, y ni siquiera la miran. Sin embargo, hay un motorista, y es que lo ven, lo persiguen, y encima los motoristas nada más, porque somos los menos indicados para estar en la calle. Entonces ellos entienden, prácticamente que nosotros tenemos que desaparecer a través de ellos. A mí puede ser que no sean, pero tiene que haber algo, porque sucede demasiadas cosas en la calle. Yo no estoy de acuerdo que ellos se pongan la multa y también que lleven el motor. No sé, no está bien. ¿A cuánto se dedica acá la Romano? ¿Perdón? ¿A qué se dedica? A cuánto, yo soy motocor. ¿De acuerdo con la eliminación de la DGC en el país y el gobierno crea otra institución para organizar el tránsito? No. ¿Por qué no estaría de acuerdo? Porque no, sabe que hay reglas, tiene que cumplirlas. ¿Se acuerda usted que se elimina la DGC aquí en el país y que era otra institución? Bueno, hermano, claro que estaría de acuerdo, porque esa gente es lo único que hace en el broma y que está trabajando. ¿Por qué usted estaría de acuerdo que se elimina? Bueno, hermano, porque yo no busco de acuerdo con lo mal he dicho. Esa gente son una de las latas, la mayoría, no todos, pero la mayoría. En un reporte, en la voz de Adonis Quevedo, desde la Romana República Dominicana, esto no lo aguanta nadie, señores. Seguimos reportando desde nuestra provincia.